No llames la atención, ni sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme, y vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras, y que para verte invento mil excusas, has dejado en jaque todo mi sentido. Con esa prueba el motor, que genera los latidos, de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído presa, y en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Acabo de pasar la niña de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo. Y tejas las cadenas que amarran mi sexo, que endulzan mi alma, que tiene mi mente, y someten mi cuerpo. Y para qué dejar que pase y pase el tiempo, si tú y yo preferimos comernos a besos, has dejado en jaque todos mis sentidos. Con esa prueba el motor, que genera los latidos, de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído presa, y en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Déjame atar a este amor, atar a este amor. Es importante, es urgente, que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios, para estar cerca de ti. Mira lo que has hecho, que he caído presa, y en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Déjame atar a este amor, y en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero. Déjame atar a este amor, atar a este amor. Atar a este amor. Mira lo que has hecho, que he caído presa, y en un agujero de tu corazón. Y la libertad, te juro, no la quiero.